Gracias y que seáis muy felices siempre. Gracias Ángela. Ángela, la centralita Boclea. Guapa. Boclea. No te digo más de lo guapa. No, es que no te digo nada. Boclea. Un beso. Gracias. Bueno, público, les tenemos que informar. Ha fallecido uno de los mejores futbolistas de la historia. Diego Armando Maradona, a la edad de 60 años, por un paro respiratorio, según ha informado el periódico Clarín. Bien, está considerado de los anuncios uno de los mejores del mundo. Su zurda no tenía parangón. Era un hombre con una sabiduría extraordinaria más en el campo que quizá fuera. Ya saben ustedes que ha sido tremendamente famoso por esa mano de Dios, como él lo dijo. Ese gol que metió sin darle con la cabeza, que la empujó con la mano. Ahí estamos viendo la imagen que le ayudó a conquistar ese Mundial. Pero también hay que decir que metió el gol más famoso de la historia de los Mundiales, agarrando el balón en su campo, regateándose a toda Inglaterra y metiendo gol. Ha sido un personaje controvertido, polémico, con una capacidad para estar en el centro del huracán increíble y que hoy nos ha dejado. Descanse en paz y agradecemos esos momentos de gloria que dio a todos los aficionados que somos del fútbol y del deporte en general. Ahora les dejamos ya en compañía de Andalucía directo y allí se encuentra Modesto Barragán. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Viene muy a la noticia que acabas de dar el color con el que venís vestidos los dos. Veníamos un poco luctuosos, si me apuro. Parece que nos hemos puesto de acuerdo, Modesto. Fíjate tú, fíjate tú. Yo iba a bromear con eso, pero después de la noticia que hemos conocido, poca broma. Maradona, Maradona que jugó en el 92-93 en el Sevilla y un día jugó con su...